Dime que te gusta Cusanera, esto que ahora tú estás bailando, espero que te lo aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón Imponiendo estilo, ritmo y calidad Desde el norte de Chile, los originales Internacional la banda Hey, hey, hey Para que lo bailes Rico Queda un coche rico y bueno Como si fuera tu chico, tú muévete pa' que lo pruebe Esto tiene ritmo, está sabroso Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, nena Esto que ahora tú estás bailando Espero que te lo aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón 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 Camarón, caramelo, caramelo Este ritmo que ahora traigo, mami Este ritmo está sabroso Este ritmo de los super bandas Este ritmo es fabuloso Oye, y la vamos a pasar muy bien Con la banda tropical Para que lo bailes Para que lo goces Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Palvarse arriba, esa Palvarse arriba, esa Palvarse arriba, esa Y se viene la muertecida Rico, rico, rico Y ahora te sorprendemos con otro éxito ¡Baila, baila, baila! ¡Aló! ¡Abra Rubén! Y esto va para todas las radios emisoras de Chile Tengo un amigo que está reenamorado Que está reenamorado y su color ha dejado La llama todo el día, la llama todo el mes Y su amorcito le cuelga cada vez Cada vez que llama se siente ilusionado Pero ya le cuelga el teléfono Cuando me la llama le dice yo te amo Pero ya le cuelga el teléfono Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Y entre más me cuelgas, más me gustas, amor ¡Ja, ja, ja! Tengo un amigo que está reenamorado Que está reenamorado y su color ha dejado La llama todo el día, la llama todo el mes Y su amorcito le cuelga cada vez Cada vez que llama se siente ilusionado Pero ya le cuelga el teléfono Cuando ven la llama le dice yo te amo Pero ya le cuelga el teléfono Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Aló mi amor, está ocupadita Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Y yo sé que esto te gustó Porque es con estilo de la banda tropical Chao Aló, aló, me colgó esta Le gusta la que cuelga el teléfono Yo te servi mi Yo te las queln quiero Yo te amo